El Domingo de Ramos El Domingo de Ramos Y la Semana Santa se celebra por él Celebramos la pasión, muerte, resurrección Ando restandole a Dios por Cristo, mi Salvador El Domingo de Ramos Y la Semana Santa se celebra por él Celebramos la pasión, muerte, resurrección Ando restandole a Dios por Cristo, mi Salvador Quédate en la cena de este jueves Jesús lava los pies a sus doce amigos Y nos enseña qué hacer cada domingo Quédate en la cena de este jueves Con un poco de pan, con un poco de vino Jesús nos enseñó el verdadero camino Jesús nos avisa Cada domingo tenemos misa Esto ya ves y me garantiza Subir al cielo, sentir tu brisa Y sí, vamos a todo ese party A una procesión Mirándonos a los ojos y al Señor Y nos fuimos en una retar en común Llegaron los romanos y nos dieron las tres Se llevaron a Jesús atado hasta los pies Lo colgaron en la gluta y lo mataron también Viernes, es el día de su muerte Le pusieron dos clavos, corona de espinas Le recogió su madre, lloró en las destinas Quédate, mira lo que descubierto Está resimitado, Dios te ha salvado Este truco está abierto, estaba anunciado Quédate, mira lo que descubierto Está resimitado, este día es sagrado El domingo de Pascua por fin ha llegado ¡Suscríbete al canal!